El próximo fin de semana arranca el proceso eliminatorio de boxeo de cara a los Juegos Nacionales 2016. En Pérez Celedón, 22 jóvenes tendrán la responsabilidad de representar al cantón con el único objetivo de mantenerse en los primeros lugares, tal y como ha sido la costumbre en esta disciplina. El camino sería sencillo si se dedicaran únicamente a entrenar para llegar bien en el plano físico y táctico a las peleas eliminatorias. Pero estos jóvenes guerreros deben luchar a diario por mantener unas buenas notas en el colegio y mantener la concentración y buena técnica en los entrenos. De día buscan la excelencia académica y de noche la deportiva. Sí, es un poco cansado, pero sí se puede, nada más es de acomodar el tiempo. Los estudios, los exámenes, también un poquito complicado también este tema. Sí, pero sí se puede sacar, ya lo hice el año pasado y este también, pero no es tan difícil. De ahí a veces hay que jugársela porque a veces hay que venir a entrenar y también estudiar. Yo voy todos los días en un colegio diurno, me levanto temprano, me voy para el colegio, salgo a veces a las 5 y una vez me vengo para acá porque no he cansado de ir hasta la casa. Y luego cuando tengo que estudiar, tengo que llegar a estudiar y duermo lo que pueda, ¿verdad? De eso tengo que dormir muy poco, pero así es. Esa es una lección, puede ser María, también que usted envíe un mensaje a los otros jóvenes que a veces les da pereza porque ustedes son sin duda algún ejemplo de disciplina, ¿verdad? El mantener buenas notas en el colegio y también venir a representar el cantón en boxeo. Sí, claro, más que todo ese deporte, lo que le enseña a uno mucho es la disciplina, a saber cómo manejar y cómo controlarse el tiempo, más que todo, porque es lo que menos tiene uno en esto. Sí, yo voy del colegio todos los días de 7 a 4 y media, agarro el bus, llego a la casa, me como alguillo para no llegar vacío y vengo aquí y a las 6 y media ya está uno poniéndole para todos los días y sábados y domingos también, entonces, y también cuando usted tiene exámenes que tiene que partirse como en 5 para ver si puede estudiar, entonces eso es duro, pero ya es la disciplina de uno, entonces uno tiene que aceptar el reto. La verdad es muy, muy cansado porque hay días que sale uno de 7 a 5 y de una vez pasa directo del bus del colegio hasta acá y después a salir a 9 y media o 9 de la noche, es demasiado cansado. Uno llega y a dormir y en vez de estar en tiempo de exámenes y llegar a estudiar 11, 12 de la noche, ponerle mucho al estudio también, digamos, hay que ponerle al deporte y hay que ponerle mucho al estudio porque es el futuro de uno. Un detalle que resaltan es el apoyo que reciben de sus centros educativos y principalmente de su familia. Mi colegio es un colegio que apoya mucho el deporte, digamos, ese colegio cada poco hacen actividades de deporte, si uno, este colegio se llama Luisado Fernando Jiménez, él le apoya mucho, digamos, si uno le dice que quiere hacer una actividad de boxeo, ellos lo apoyan, dan el permiso y mucho, mucha protección y todo eso. Mi familia me apoya mucho, mis papás me llevan donde sea, en cualquier pelea, me apoyan, me compran lo que se ocupa, en fin. La exactitud del boxeo hace que estos jóvenes deban esforzarse diariamente por mantener una estabilidad en el peso, pues 100 gramos de más pueden hacer que se pierda una pelea y por ende la posibilidad de ir a Juegos Nacionales. Y claro, es que hay que entrenar todos los días para poder mantener el peso, tener mucho cuidado en la economía, el líquido más que todo, el agua, hay que tenerla muy controlada y si usted va a eliminatores y lleva 100 gramos arriba, no lo pasan ni por 100 gramos, entonces es mejor ir más abajo para no estar bajando el peso allá, que es muy duro, la verdad. Lo que más cuesta para todos es el peso, porque cuesta mucho, yo tengo la gran salvaje de que yo peleo con más 91, entonces ahí de 91 kilos para arriba puedo pesar lo que yo quiera, pero sí estoy tratando de bajar a 100 para llegar más que todo, para moverme más y tener más movilidad en los golpes y todo. Al final todos tienen una meta en común y es traer la medalla de oro en las finales nacionales. Este año espero ganar medalla de oro, superarme la pasado, que gané plata. Son eliminatorias nacionales, son complicadas, ¿verdad siempre? Sí, pero tal vez no tenga que pelear, tal vez pase más recto. La verdad sí, he estado muy preparada, me siento demasiado preparada, el año pasado más bien estaba muy débil, porque tuve que dar el peso los últimos días, entonces ahora sí, la verdad, ahorita estoy en el peso y me siento la verdad más preparada que la vez pasada. Desamparados, que yo había peleado con desamparados y había perdido, entonces ahí iba a tener la revanchilla, pero la salvada mía es el peso igual, entonces casi no hay gente, entonces uno puede pasar directo a juegos, pero igual no hay que confiarse, entonces hay que ponerle para la eliminatoria. El juego es la expectativa, me imagino traerle el oro para... Sí, digamos el oro y si no ahí por lo menos dar todo lo mejor. Las eliminatorias arrancan este fin de semana en San José.